Si usted tiene que ir por productos para esta Semana Santa, tome en cuenta que la Feria del Productor que se hace aquí en San Isidro del General tendrá variantes la próxima semana. El jueves y viernes, que son los días habituales, pero por ser celebraciones santas, cambiarán por martes y miércoles. Recordamos los horarios para que usted tome en cuenta esta información. Sí, señores, para esta Semana Santa estamos martes 30, de 5 a 8 de la noche. Y el miércoles 31, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Durante esta Semana se notó ya un incremento en cuanto a visitantes que buscan productos tradicionales de esta época. Vamos poco, poco bien, gracias a Dios. Muy diferente al año pasado, ¿verdad? Sí, claro que sí. Más ahora que han abierto otras ferias en varios lugares, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí vamos saliendo adelante. Ya lo sabe, la Feria del Productor la próxima semana será martes y miércoles aquí en Pérez Celedón.